Hola, soy el chef Juan Francisco Aguilar y el día de hoy voy a compartir con ustedes mi receta de salsa de chile guajillo con jugo de naranja, una receta que no puede faltar en sus desayunos y con algunas carnes blancas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de nuestra licuadora de Hamilton Beach. Nuestros ingredientes son 200 gramos de chile guajillo, jugo de naranja lo más fresco posible, alrededor de unos 50 mililitros es más que suficiente, un kilo de jitomate maduro, media cebolla, dos dientes de ajo y si por alguna razón la graduación de picor del chile es un poco alta, siempre tengamos a mano un poco de azúcar natural o piloncillo para poder hervirlo previamente. Vamos al paso a paso de nuestra receta. El primer paso que debemos considerar en nuestra elaboración es limpiar los chiles, esto significa eliminar todas las semillas y todas las venas del interior. Esto lo hacemos para controlar el nivel de picante de nuestros chiles. Si en el país en donde estas no consigues este tipo de chile, puedes reemplazarlo por uno que sea suave y no tan picante. Y si a tu gusto es un chile muy suave, puedes reemplazar o mezclar con otro que sea un poco más fuerte. Una vez limpios los chiles, comenzamos con el tatemado de nuestro jitomates, cebolla y ajo. Esta acción significa someter directo al fuego para generar un dorado o un asado de estos productos. Lo tradicional es realizar esto directamente en un comal. Yo personalmente prefiero hacerlo en una cacerola a la cual posteriormente pueda tapar. Lo importante de esto es generar un salón dorado muy parejo y una cocción total de los productos. Trabajo temperatura media para que el caramelizado de estos se mantenga y una vez tapado los sabores se concentran aún más y el producto quede mucho más suave para después licuar. Luego, en una olla aparte, en abundante agua, entre tres y cuatro litros, disolvemos el piloncillo para luego sumergir aquí nuestros chiles. Les recuerdo nuevamente que el uso del piloncillo es una opción. Si no queremos usarlo, podemos simplemente calentar caldo de pollo o agua. Una vez que nuestro medio líquido ha llegado a punto de ebullición, sumergimos todos los chiles y comenzamos a cocinarlos e hidratarlos. Pasado este tiempo, simplemente apagamos el fuego, dejamos enfriar el producto por completo y reservamos. Cuando ya nuestros productos están completamente tatemados y muy cocidos, llevamos directamente a licuar. Estos aún están calientes, por eso retiramos parte de la tapa, donde nosotros normalmente vertimos líquidos, para que nuestra jarra pueda tener movimiento de aire. Si llegase a juntar todo el calor en el interior, lamentablemente podría salir volando nuestro tabón. Nos apoyamos de un trapo limpio en la parte superior y comenzamos a trabajar. Vean, en este caso estoy oprimiendo recién el primer botón, que es un licuado suave, que permite integrar todos los elementos y conseguir una textura muy suave. La gran ventaja de este tipo de licuadora, más allá de la potencia del motor, es que estas jarras de vidrio están pensadas para soportar choques térmicos, así que podemos trabajar a muy altas temperaturas o a muy bajas. Ahora, comenzamos a agregar los chiles previamente hidratados y cocidos. Lo vamos a agregar en dos tandas, para que sea un poco más fácil para trabajar. Quiero que vean y presten atención a cómo trabaja nuestra licuadora. En este caso, utilizamos solo la mitad, integramos, logramos licuar y dar una textura muy suave a toda esta primera parte antes de agregar la segunda. Una vez que ya hemos integrado la segunda parte del guajillo, comenzamos a trabajar a una velocidad un poco más alta, ya que la tendencia es que sea un poco más espesa, y agregamos, aún trabajando, el jugo de naranja y una media cucharadita de sal. Vean, en este caso sí estamos apretando el segundo botón, que es velocidad continua y mucho más alta. Una vez que todos los ingredientes ya están licuados, llevamos a una cacerola a alta temperatura con un poco de aceite. Esto permitirá dar una cocción pareja ya todos los ingredientes juntos y va a realzar los sabores. Y aquí ya tenemos lista nuestra salsa de chile guajillo con jugo de naranja, ideal para acompañar cualquier momento del desayuno y muchísimas preparaciones, incluyendo aquellas que lleven algún tipo de carne blanca. Así que vean cómo queda y espero que se animen a hacerla en casa.